Monólogo. Pues nada, señores, el escenario es vuestro. Con todos vosotros, hecho en Cádiz. Muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, señores. Como los hermanos gaditanos que ya dijimos que nosotros dos hemos hecho el mundo entero. Los dos, mi hermano y yo. Sí, señor, sí, señor, los dos. De hecho, el mundo es mío. Bueno, es de los dos, Luiti. ¿El terreno de quién es, Juan? ¿De tu suegra? ¿El terreno era de tu suegra? Como todos los terrenos, Juan. No hay un terreno que no sea de una suegra, Juan. ¿Pero qué? ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo el mundo entre nosotros? ¿Y quién puso a los primeros habitantes del mundo? ¿Nosotros? Yo, en moto, los llevé a Adán y Eva. Los llevé en moto. ¿Tiene tres cascos, Juan? Sí, señor. No me digas los... Que fue, señores, Adán y Eva, señores. Fue el primer despido que hubo en el mundo. Sí, señor. Cuando nos echaron del paraíso, el primer despido que hubo en el mundo fue el de Adán y Eva. Y entonces está despido procedente, despido improcedente y despido por serpiente. Es el de Adán y Eva. Sí, señor.